Nos ubicamos ahora en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque esta semana esta institución educativa recibió al Secretario de Agricultura y a la Secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba los cuales realizaron un aporte económico y una estación meteorológica a esta institución. Los Secretarios de Agricultura y de Ganadería de la provincia de Córdoba recorrieron el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba hicieron entrega de aportes económicos por haber cumplido con los requisitos del programa de buenas prácticas agropecuarias y como apoyo a la realización de las cuartas jornadas nacionales de suelos de ambientes semiáridos también entregaron una estación meteorológica. Sí, la verdad que como vos decís para nosotros sinceramente es un honor tener aquí hoy a todo el staff del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba con un Secretario de Agricultura que es un egresado nuestro, Marcos, Tati que es una profesora de nuestra facultad como Secretario de Ganadería y bueno el amigo Buso que siempre la verdad que hemos hecho un gran trabajo todos juntos y que hoy ellos se destinen el tiempo en esta crisis para venir a visitarnos, a recorrer, a interiorizarse, a preocuparse pero también a traernos ayuda a traernos una estación meteorológica que es muy importante para nuestros investigadores, para tener información en tiempo real. Bueno, son algo de 70 mil pesos por el tema de las buenas prácticas y después hay una ayuda también por unas jornadas que habíamos realizado de suelos el año pasado que habíamos solicitado en su momento y bueno hoy nos hacen la entrega de ese dinero que son algo de 120 mil pesos y como te digo la idea nuestra es en este afán de hacer un uso eficiente del recurso es destinarlo a lo que hoy nos interpela la sociedad que es a tratar de ayudar al prójimo, al otro, al que lo está pasando mal y que creo que la facultad está haciendo un esfuerzo en ese sentido pero también queremos que sea un modelo a seguir en el uso eficiente del recurso que con el 30% de lo que cuesta producir tenemos la misma cantidad de alimento que si lo fuéramos a comprar, esto es un mensaje también para todo el Estado y bueno que uno tenga acompañamiento también de la provincia, que hemos firmado convenios con la municipalidad que podamos asistir, capacitar y educar a la gente en cómo hacer huertas, en cómo producir su propia semilla. ¿Qué le vas a mostrar a los secretarios hoy? Bueno, vamos a hacer una recorrida por todos los módulos que nosotros tenemos, desde las flores, nuestras instalaciones residenciales acá después tenemos nuestra área experimental, todo lo que es la huerta solidaria que estamos llevando adelante los ensayos experimentales que pueden estar ahora, digamos, funcionando en esta época del año con los cultivos invernales luego toda la parte de lo que es nuestro tambo de escuela y luego tenemos todos los módulos que tenemos el módulo por si, sino que hemos estado haciendo también algunas inversiones para seguir mejorándolo el módulo avícola que ya está funcionando, produciendo sus huevos y estamos terminando el módulo de ovinos que es un módulo que nos ha demorado todo este tema de la pandemia porque no hemos podido avanzar con algunas obras y luego un tema que nosotros venimos trabajando con ellos y que es un pedido de todas las cabañas y las asociaciones argentinas de cabañeros sobre todo la de Brangos que es una estación de testaje que venimos trabajando con el gobierno para que Córdoba sea un referente en lo que es genómica y genética animal en el país es un placer poder estar desde otro rol ayudando y apoyando a una institución que tanto quiero el ministro Buso me convocó y diagramó un plan que es muy interesante porque tiene ejes muy importantes para la ganadería que tienen que ver con una revalorización de la proteína animal con la sustentabilidad ambiental, el impacto de la ganadería sobre el ambiente y por otro lado con el bienestar del animal no puede haber bienestar animal si no hay bienestar del productor, del empleado del que está haciendo las cosas y bienestar del ambiente entonces en este paraguas de un solo bienestar de la trazabilidad, seguridad alimentaria, sustentabilidad ambiental impacto de los animales sobre el ambiente dentro de todos estos ejes que tenemos nuestro gran programa uno de ellos es este plan en particular que es una estación de testaje de toros donde es un proyecto lindísimo este proyecto implica la compra de unos comederos para medir consumo individual de los animales pero lo más interesante es que en este centro de testaje que va a ser el primero en el país y va a estar en Córdoba todos los cabañeros de la provincia van a venir a hacer el testado de sus propios toros bueno, seguir fortaleciendo los lazos que venimos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba con la Facultad de Ciencias Agropecuarias en esto de trabajos conjuntos la universidad participa en todos nuestros programas de buenas prácticas, de conservación de suelo la ley agroforestal está en el órgano técnico y hoy fortaleciendo desde lo que es conservación de suelo todas las capacitaciones y charlas el campo de escuela de la universidad fue uno de los establecimientos que adhirió al programa de buenas prácticas agropecuarias y el desarrollo, venimos a ver con Marcelo incorporar tecnología que sea uno de los puntos de la red de estaciones meteorológicas de la provincia el mismo campus para que esa información no solo esté disponible para todas las personas tanto lo dedicado a lo rural o no sino que esos datos sean utilizados en los trabajos y en todo el desarrollo de las actividades académicas en la universidad en breve estará el ministro Buso junto con Marcelo incorporando esta herramienta para los futuros profesionales y para toda la sociedad